¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 241 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, como era de esperarse en el capítulo anterior, pues en este capítulo tendremos un flashback referente a Takawa y a lo que la comedia significa para él. Bueno, la verdad es que muchos dicen que es capítulo de relleno, pero tomando en cuenta la importancia de la batalla de Takawa contra Kenyaku, no creo que lo sea tanto. A menos de que en el próximo capítulo veamos como Kenyaku le vuela la cabeza o algo así, va a ser relleno, ¿no? Pero de cualquier forma, creo que el trasfondo de personajes que van a ser importantes en la historia, siempre hay que verlo. Aunque sí me sorprendió un poco, yo creí que íbamos a ver mitad flashback, mitad capítulo. Tal vez vinimos a ver cómo se llama la técnica maldita de Takawa que se guardó el misterio desde el capítulo anterior, pero todavía no. Todavía no, hay que aguantar. Pero bien, de esta manera iniciamos el capítulo directamente con el flashback, como ya lo habíamos comentado, y observamos a Takawa en sus días de universidad. En donde al parecer está practicando con un compañero que él tenía para un show o un programa que van a hacer juntos. Lamentablemente, este compañero parece que no se esfuerza tanto en realmente ponerle empeño en lo que están haciendo, porque ni siquiera se ha aprendido las líneas que le tocan, algo que hace enojar a Takawa. Y saben, en realidad entiendo un poco su enojo, porque él obviamente está como que muy concentrado en intentarlo, hacerlo bien, mientras que su amigo parece que realmente ya no le interesa. Y todo el tiempo está como de, ay, ya no quiero, ya me voy, no hagamos esto. La sigo cuando entonces estaría en equipo, ¿no? Claro, tú eres el que carga al otro, sí. O te cargan también, hay que dejarse llevar a veces, ¿no? Aun con todo esto, el amigo le dice que lo siente, pero Takawa nota que realmente esta disculpa es solo porque sí, es decir, solo le está diciendo para hacer sentir mejor a Takawa y que lo deje de molestar. Cuando en realidad no lo lamenta, por lo que debido a esta acusación comienza una batalla entre ambos. Y la verdad es que esta confrontación se pone muy acalorada, ya que incluso el compañero de Takawa le dice que él no es chistoso, y que no tiene shows más de dos veces al año por eso mismo, es decir, no es bueno en lo que está haciendo. Claramente esto hace enojar a Takawa, pero su amigo no para ahí, ya que él le dice que él ni siquiera es popular con las chicas, algo que rompe por completo a Takawa y termina golpeando a su amigo. Desgraciado. Lo de la comedia no le dolió tanto, pero ya cuando se metió con lo de que no soy popular con las chicas, a ver. No necesitas decírmelo, es como, mamá dijo que no habláramos de eso. ¿Qué creo que le eres con Takawa? Sí, sí, es guapísimo. Es verdad, él sí es gracioso. ¿Gracioso? Ni siquiera quiero... Sí, lo más importante es que un chico sea divertido y Takawa sí es divertido. Lo importante es que tiene salud. Lo importante es que tiene salud. Bueno, por ahora, porque... Ay, sí, no sé cuánto le va a durar eso, la verdad. Exacto. Aún así, Takawa trata de defenderse y le dice a su compañero que la razón por la cual sucede esto es porque realmente él no se relaciona con los demás, ya que intenta enfocarse en la comedia. Es decir, todo el tiempo que él invierte es en practicar para sus shows, etcétera, y por esa razón no se puede relacionar con los demás. No es porque las chicas no lo quieran, no, no, para nada. Pero bueno, el punto es que su amigo le responde que de todas formas él no es divertido para nada, ya que cómo piensa que va a poder hacer reír a las personas cuando ellos mismos no pueden reírse. Algo que me dolió y entiendo por un lado, ¿no? Porque realmente también una parte importante a veces de la comedia es incluso generar experiencias para que de esa forma puedas tener como inspiración. Aunque claro, si es que están viendo Nagatoro, también están los dos lados. O sea, de que, por ejemplo, hablando del arte, que ahí se centran mucho en eso. A veces puedes intentar tener más experiencias y encontrar una fuente de motivación. O simplemente, pues, irte por el lado técnico y esforzarte mucho practicando este tema. ¿No te acuerdas de dónde vas a qué? Sí, sí, sí. Bueno, es Naoto y una machida, que es su rival. Sí. Pero nadie me va a entender. No es cierto. Aquí lo vemos eso, Luis. ¿El para qué cosa de quién? Pero bueno, más que nada también se refiere a la parte de, pues, si no puedes hacer algo que te cause risa a ti mismo, pues, entonces, ¿cómo va a causarle risa a los demás, no? Sí, sí, sí. Bueno, pero hay diferentes tipos de comedia, ¿no? Cada quien le hace reír cosas diferentes. A veces pueden coincidir muchas personas, pero a veces alguien dice nada, a veces no da risa. A veces alguien es raro, dice. Exacto. Hay desafíos. No se ríen nuestros chistes, que son buenísimos. Bueno, lo intentamos. De verdad. Por ejemplo. Pero bien, después de esta discusión tenemos un time skip, en donde tenemos uno de los mejores diseños de Takaba, ya que aparece Takaba afro. Bellísimo, sublime, claro que sí. Pero lamentablemente notamos que él está leyendo comentarios acerca de su presentación. Y uno de ellos es bastante fuerte, ya que dice, me das asco, deberías morirte. Y es como, a ver, tranquilo, viejo, ¿qué demonios te pasa? ¿Quién te hizo tanto daño? O sea. Oye, tranquilo, viejo. Tranquila, Alicia, eso no pasa en la vida real. O sea, no son tan crueles. No, verdad, jamás. No, nunca. No hay nadie que esté tan dañado. No, es que ajeje se lo hayan dicho ahorita miles de veces por matar a Goyo. Por Goyo, no, jamás. Nunca se lo dijeron. Claro que no. Bueno. Supongamos que eso no pasa. Continuamos. Y es que claramente esto deprime un poco a Takaba, ya que es un comentario bastante malo. Pero su compañero le dice que no debe de tomarlo tan en serio. Ya que no a todo el mundo le va a causar gracia la misma broma. Es decir, lo que es divertido para alguien puede que no lo sea para otra persona. Es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? La comedia es diferente para ciertas personas. Aunque a veces hay un grupo de personas que como que concuerda con lo que le da risa, ¿no? Es así como damos otro time skip en donde vemos a Takaba con su amigo que están a punto de iniciar un show. Y a ver, tengo que hacer énfasis aquí en que su vestimenta es bastante... No sé qué demonios iban a hacer en ese show. Pero bueno, es como una bailarina con orejas de gato o algo así. No sé. Detallazo. Clásica comedia japonesa. Claro. Bueno, el punto es que así van a hacer su show. Y vemos que los problemas empiezan, ya que el amigo de Takaba le dice que él va a renunciar. Es decir, él ya no quiere seguir con eso. Por lo que Takaba intenta alentarlo como de no, hay que continuar por nuestro sueño. Somos compañeros, vamos. Pero su compañero simplemente está decidido y dice que ya no quiere seguir con eso. Debido a que todos los compañeros que tenían anteriormente ya tienen familia, hijos, esposas. Es decir, ya hicieron su vida. Mientras que ellos siguen intentándolo con la comedia, pero no han logrado realmente llegar a algo. Por lo que realmente siente que ya no vale la pena continuar. Y es por eso que le dice a Takaba que hasta cuándo van a seguir con eso. De esta manera es como ahora cambiamos a otro time skip. En donde vemos a Takaba acostado en su habitación totalmente deprimido. Por lo que sí, supondríamos que al final de cuentas su amigo renunció y lo dejó solo. Y él claramente pues también se deprimió un poco por toda esta situación. Y mientras tanto menciona que en realidad le gustaría bastante ser contratado por un show para dar sketches regulares o algo por el estilo. Pero lamentablemente hasta ahora eso no ha llegado a pasar. De igual forma vemos que él le contesta indirectamente a su compañero. Ya que a él mismo se dice hasta cuándo voy a seguir con esto. Voy a seguir hasta que haya hecho todo lo que es divertido. O al menos lo que él considera divertido. De esta manera conocemos un poco más el trasfondo de Takaba. Ya que nos menciona que desde niño él siempre se sintió solo. Entonces por eso se convirtió en el gracioso del salón haciendo reír a sus compañeros. Pues para no sentirse de esa manera. Y debido a esto pues siempre tuvo bastantes amigos. Ya que los seguían porque los hacía reír. Pero realmente él menciona que nunca tuvo un verdadero compañero. Ya que vemos que el compañero que tuvo pues no sé. Como era muy tóxico. Siento que como que hasta lo forzó un poco a quedarse. Porque desde antes. Desde que estaban en la universidad. Él estaba de ahí ya no quiero. Ya vámonos. O sea. Y al final sí se quedó un poco con él. Pero sí siento que fue por Takaba. Porque Takaba lo forzó mucho a no, 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 no. Hay que seguir, hay que seguir. Eso parecía que nunca tuvo ganas de hacerlo realmente. Exacto. O sea, como que sí tenía como curiosidad. Pero realmente no es que le importara tanto. Aunque si no le gustaba también aguantó demasiado. Porque. Pues como que tal si era su amigo tóxico. Y él sentía la necesidad de no dejarlo solo. Pues a lo mejor no era tan mal amigo en cierto modo, ¿no? Tal vez, tal vez. Pero sí era tóxico. Y Takaba también. De esta manera se nos dice que la razón por la que Takaba quería hacer comedia. Es para que todos los demás lo conocieran. Y al saber más sobre él van a creer que es divertido y de esa manera ya no iba a estar solo. O sea, bueno, más o menos esa es la idea de Takaba. A final de cuentas era evitar la soledad, ¿no? Es el objetivo de Takaba. Claro, o sea, él no quería estar solo y por eso trataba de que, no sé, todos se rieran con él para que lo siguieran, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿sabes? Que no le iba a funcionar tan bien porque iba a terminar como ya estaba antes. Es decir, que nadie realmente lo quisiera. Sino que como que lo admiraran o estuvieran con él porque hoy es famoso. Pues tú acabas de decir hace rato que lo quieres porque te vas a hacer reír. Pero es que eso es porque él quiere... ¿Ven cómo se contradicen? Claro que no. Claro que no. En cuestión de 10 minutos ya cambió de opinión. ¿Quién te entiende, Liz? No es... No tengo defensa. Bueno, pero, o sea, no me estoy defendiendo a mí. Digo que eso es lo que iba a pasar si él seguía por ese rumbo. Pero tal vez encontrar a alguien como tú que sí le gustaba que le hiciera reír. No, porque en todo caso me gusta más Kenyaku. Y el güey es un genocida. Pero también te hace reír. Sí, sí, mira, es que mi... O sea, de estas dos caras, ¿cuál te parece más graciosa? Sí, la de Kenyaku. Ay, ay, la de Kenyaku. Kenyaku, o sea, sí. Pero fue trama porque dijo que Karas y Kenyaku utilizó otros recursos. Hasta acá va lo dijo. Pero es parte de su cara. No, es su cerebro. Su cerebro ya no es cara. Bueno, está cercano a... No, no, no. Y en realidad sí sería su cara porque él es un cerebro. Bueno, ya seguimos. Como cuando se puede analizar con el random de la vida. ¿Cuál es la cara de Kenyaku? De esta manera continuamos. Ahora ya no es un flashback, sino que Takaba está hablando. El Takaba actual está hablando con el Takaba niño. Preguntándose a sí mismo. Pues, ¿qué es lo que significa ser comedia en serio? Pero el niño le responde. A ver, en sí, ¿qué es lo que significa ser comedia? Y otra vez repasan el hecho de que Takaba pues hacía comedia para no sentirse solo. Pero no saben si realmente ese es el origen de la comedia. Además de que por ahí Takaba analiza sus sentimientos acerca de la comedia. Diciendo que a final de cuentas la razón por la que dejó de hacer comedia en primer lugar fue porque no quería lastimarse a sí mismo. No entiendo muy bien esta parte. Tal vez sea por lo de su amigo que le decía que no funcionaban, que no avanzaban. Y entonces Takaba también se fue rindiendo en su sueño original que era hacer reír a los demás para no estar solo. Pero bueno, está un poco complejo todo esto. Aunque a final de cuentas Takaba lo entendió y a él le sirve de motivación y es lo que nos interesa. Ya que justamente después de esto ahora sí regresamos al escenario principal que es la batalla de Takaba contra Kenyaku. Donde parecía ser que Takaba estaba completamente derribado. A lo que observamos que cuando Kenyaku pues quiere ponerle punto final a la batalla de repente se tiene completamente sorprendido. Observando que Takaba está haciendo una dojeza. Básicamente esta es la postura de cómo se arrodillan los japoneses, ¿no? Con la cabeza al suelo. Exacto. Pero dicen que hay una forma tal cual se debe hacer con el encolvamiento correcto de la espalda, los grados y no sé qué. Con cierta inclinación. Exactamente. Entonces, al ver la postura de Takaba, Kenyaku queda totalmente impactado. Ya que es una dojeza perfecta según él. Y que él logró ese nivel de perfección en la dojeza cuando tenía sus 20 años. No sé, pero creo que esto es algo que le interesa a Kenyaku. La verdad es que no entendía ahí si esto viene de la técnica de Takaba. Que él mismo hacía transmitiéndole pensamientos a Kenyaku. O realmente a Kenyaku en su pasado le importaba esto. Bueno, pero es que es como algo tradicional en cierta manera. En Japón. Incluso algo fuerte porque obviamente es como una disculpa, no sé, como de muy alto nivel, ¿no? O sea. Que de poner la cabeza al suelo. Claro, claro. Por eso. O sea, tal vez también a... No sé. Yo creo que también tiene un poco más de transformador respecto a la pelea. Pero como tal, incluso por sí sola, es como muy intensa, ¿no? Así que por ahí también podría ir, no sé. De esta manera vemos que precisamente la razón para que Takaba haga esta dojeza es para disculparse con Kenyaku. Diciendo que a final de cuentas le mintió. Ya que a él sí le interesa hacerlo reír. Es decir, no está satisfecho con que 99% de las personas se rían y un 1% no. Él quiere hacer reír al 100%, en este caso incluyendo a Kenyaku. Por lo que a final de cuentas le promete a Kenyaku que va a hacerlo reír hasta vomitar. Cosa que sorprende algo a Kenyaku diciendo, obviamente no lo vas a lograr. Pero a final de cuentas se percata de que la técnica maldita de Takaba regresa una vez más e incluso más poderosa que antes. Por lo que Kenyaku sonríe diciendo que es muy interesante. Y de hecho vemos que precisamente se le vuelven a aparecer letras en la cara a Kenyaku. Lo que implica el regreso de la técnica maldita de Takaba. Aunque realmente pues en este momento termina el episodio y no sabemos realmente lo que va a pasar a continuación. Parece que regresó la técnica maldita de Takaba y ahora sí la confianza de Takaba parece estar a full. No sé si la misma táctica vuelve a funcionar otra vez. Es decir, intentar desmoralizarlo. Creo que a partir de ahora Kenyaku tendrá que intentar derribar la técnica de otra manera. Encontrar la debilidad pero más física al lugar de psicológica como lo había encontrado antes. Lo va a poder hacer pues es que es Kenyaku maldita sea. Si alguien puede es Kenyaku como ya lo habíamos dicho antes. Además también creo que la técnica tiene otro nombre. Tal vez incluso Kenyaku ya la conozca pero no la haya podido identificar. Porque vimos que Ángel sí la llegó a reconocer. Entonces yo creo que Ángel y Kenyaku deben tener conocimientos similares. Y por eso me extrañaba que Kenyaku no lo haya conocido desde antes. Pero creo que en algún momento vas a ver qué técnica es. Y tal vez sea de algún personaje legendario del pasado y que diga oh maldita sea este ¿no? Sí, aunque el mismo Kenyaku sí había mencionado. Ah bueno, pero como dices a lo mejor. ¿Pero crees que se le haya olvidado o algo así? No, es que yo creo que le funciona de manera diferente. Porque básicamente... O sea, tiene como el concepto pero debido a claramente el paso de los años es como que evolucionó. Es que yo creo que el tipo del pasado pudo haberlo usado de mejor manera o de una manera más brutal a la que lo usa atacaban. Como de ay, es que... Sí. O sea, es que no sé si entiendes que puede materializar lo que desee, modificar la realidad a su antojo. Si tiene un dominio debe ser como el hex de la bruja escarlata ¿no? O sea, que modifica la realidad donde se encuentra. Entonces no sé si haya sido el hechicero del pasado que tenía esta técnica. Y por eso Kenyaku como que dicen... No, o sea, no se parece tanto ¿no? O funciona muy diferente ¿no? Claro. Pero no estoy muy seguro honestamente. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. De hecho muchos comentan que Takaba va a liberar su dominio. No sé si vaya a pasar. Porque, bueno, podría ser un dominio a partir de... Porque lo quiere ¿no? O sea, si quiere transformar el escenario a su favor o en un circo o algo así. Tal vez pueda hacerlo. De hecho justo me estoy imaginando algo así como la base del Joker. Joker, que es como así un circo gigante con caras y cosas así. Podría ser, podría ser. A ver, obviamente este dominio no sería intencional. Sino que sería más que nada a partir de la propia técnica que lo haga. Sin que Takaba esté consciente. De hecho el Takaba ni está consciente de lo que hace. Entonces así podría obtener su dominio. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Te dije que yo quería que avanzáramos un poquito de la pelea. Estuvo interesante el pasado de Takaba ¿no? Y explicándonos el porqué de su motivación a hacer reír a la gente. Conociéndolo un poquito más. Yo creo que es más que nada a GG. Haciéndonos que queramos un poco más a Takaba para matarlo después ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero esperemos que al menos Takaba haga algo. Ya sea, si no lo nerfea a Kenyaku. Por lo menos que ya libere todo su poder. O sea, obligar a Kenyaku a que también libere su dominio. Que nos explique cómo funciona. Este, y cuántas técnicas tiene. También sería bueno saber. Entonces vamos a ver si por lo menos Takaba hace que Kenyaku libere todo su potencial. Y así lo vemos. Aunque hay algo que no comenté. Y también podría pasar. Me llama la atención que en el flashback vimos que Takaba dijo que durante mucho tiempo estuvo buscando un compañero. Ese fue su objetivo. O sea, si atraía a las personas, les hacía reír. Pero nunca tuvo un compañero verdadero que entendiera su comedia y que se identificara con él. Y miren a este tipo. Mírenlo. Quiero que observen. O sea. O sea, yo ya los vi como compas. Exacto. Es que, ¿sabes? Sí. Una de las cosas que más me gusta de Kenyaku es que a pesar de ser un villano, ¿no? Obviamente que quiere cosas malas. A sus compañeros, a sus amigos los trataba re bien. O sea, han visto los momentos. O recuerdan los momentos de Kenyaku con sus compas maldiciones. Son una belleza de que se de repente están jugando ahí Damashina, están jugando Domi, ¿no? Sí. Están en un parque jugando porque Jess. O sea, creo que él sí podría ser un compañero para Takaba. Y más con el hecho de que Takaba quería un compañero real. Y de que Kenyaku quiere un amigo porque ya se siente solo otra vez. Están hechos el uno para el otro. Los dos saben de comedia. Ahorita lo de la dojeza le gustó mucho a Kenyaku. Imagínate que al final se nos voltea Takaba, ¿eh? Que no lo estoy... Se me hace que podría ser porque también. O sea, una de las cosas que yo más creía que era como imposible es que Takaba gane. Pero algo que todavía veo más como no puede ser es que Takaba se cambie de bando y al final como diga, no, es que Kenyaku me entiende, ¿no? Y Kenyaku de... Como amigo. O sea, bueno, no sé. Sí, qué tal si Kenyaku logra transmitirle su idea de, no, vamos a hacer reír al mundo matándolos o algo así. No sé. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Takaba. Parece un ser puro, pero su objetivo realmente es no estar solo. Entonces, si encuentra... Y además no acompañado por cualquier persona, como lo mencionó antes, sino por alguien que realmente lo entienda y Kenyaku se perfila para ser ese compañero. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, con esto terminamos los spoilers. Espero les haya gustado y pues... Así que, si les gustó, recuerden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.